El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Este sábado, el sistema frontal número 5 y una zona inestable sobre el Golfo de México y sureste del país, continuarán generando vientos fuertes con rachas que pueden superar los 60 km por hora en Sonora, Chihuahua y Coahuila, y de hasta 70 km por hora en Oaxaca y Chiapas, además de tormentas muy fuertes en Oaxaca, tormentas fuertes con granizadas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche, y lluvias con intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, manteniendo a su vez ambiente frío sobre gran parte del territorio. Para este domingo, los mismos sistemas favorecerán tormentas fuertes en Puebla, Oaxaca y Chiapas, y lluvias con intervalos de chubascos en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. El frente frío número 5 se ubicará en el norte de la península de Yucatán, en proceso de disipación, manteniendo el potencial de lluvias con intervalos de chubascos sobre dicha región. El aire frío asociado mantendrá temperaturas bajas en el noreste, centro y oriente del territorio nacional. El aire frío asociado mantendrá πεse